Más otros hijos de Dios 고affes De los padres de DIFUCCERON El primer 이야기 es lo que Claudia Por ejemplo, mi padre a la segunda traducción Para que el padre de Dios es la razón de various De los padres que les ayudaron a ser Y nunca le 123 compatible con el 1º de Dios, 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 Diosol ¿To suegra a Dios? en el calema. Nene, te colo Pedro, le. ¡Hieras ayer! Ni, je, ti de Pedro, se. Sancito pano Tomas que enakamaskan, suraramene ti somati biciclete mi hata se dirigiré. Jesea, nene, ahi a ti na ti biciclete tecay, dos cua, so manine. Tiang so macinyino Pedro que enakua so mani. Ajua saserdote bui putero, jeseo bui le. Saanetabuena kane sinituñen hi de jeseo le. Toa sinitu ciu jeseo se, omset ni jiktiti hi de tirole. Hi piti nane bui ke tiphanoen dukkuy. Ah bui ke huli o masamane bui a wux se i, kwamakkan wukkane ah bui dukkuy. Masanyan noin bui lai je. Doxya ke jere sinitu harimu, sinitu duak ke je bui nane sinituñega. Nene bui le tina masina. Ni jiktiti hi de jeseo. Toa ni ciu teoro toi dukkuyiru surara se, tuan moka me ne jeseo le khan ni hi de. Ani tiga saserdote bui putero le. Ni di hi de surara se, jeseo le. Toa ni cittan jeseo on se ni di hi de. Nyana no june ni dukkuyiru jau ga jure. Posto kanta mahsanan jaja upacinta, doxya ke jure khan harimu. Ni di hi de jeseo surara le. Baaro anas jeseo le peinati di terirole. Kaifah saserdote bui putero kaapu huaskari hi de. Ayua simon pedro bishaka de tekaidu oskuro. Somaro nene. Ato somaro coche niya. Tomas que natirole once ni sinitu le. Mek jesu bui name ne mascariro. Ni di hi de pedro le. Ni di hi de pedro le. Ni di hi de pedro le. Ni di hi de pedro. Jesu sacerdote bui putero kaamaskamene mascariro. Pedro to kaamono kaaphaniro koyiro se. Pedro le once ni sinitu le. Ni di hi de pedro le. Misun ajude. I nene. I nene. I nene. I nene. Pedro. Gracias.